qué tal amigos yo soy Luz Chávez y hoy estamos en Juguetilandia de Walmart así que acompáñanos en este retorrido detrás de la cámara está Bernardo Méndez hola pues qué más comentábamos y estamos empezando qué tal cómo están aquí nos recibe un Playmobil y estamos llegando estamos empezando la zona de Walmart de Juguetilandia está genial y aquí a la entrada no recibe Playmobil con esta cancha portátil que está increíble y si quieren ver cómo es así está esto esto es de tela y las piezas vienen para que se muevan y estos chicos miren patean entonces la diversión va contigo a donde sea porque esto se dobla y ya puedes ir a mil lados ok vamos a empezar rápido por la zona de peluches ahí está la zona como especial al final del recorrido vamos a ver esa zona pero empezamos por la zona de peluches que nunca pueden faltar y tenemos a los osos de peluche de siempre que están increíblemente tiernos y lo que está de moda los shopkins ya están los shopkins en versión de peluche peppa pig en versión peluche también ahí está el bebocho y kylo ren está sensacional y el clásico 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 caballito para que te para que te estés y es el otro clásico pero en versión pony arcoiris de este lado están los for real friends bueno está uno de los for real friends pom pom y el panda bueno y entonces seguimos aquí con los plus toys más grandes de esos que puedes usar como como cojín increíbles están de muy buen tamaño mírenlos 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 y la verdad están a un muy buen precio estamos en walmart miramontes que está al sur de la ciudad de méxico en esta juguetería que como pueden ver es gigante y este es un pasillo de dos bueno aquí tenemos otro de los for real friends jota jota el cachorro saltadín y aquí están las bolas están increíbles toy story regresa con peluches y ahí tenemos a woody y los dinosaurios para los que son fan también hay así ciertos dinosaurios de peluches gigantes que están nunca pasarán de moda y que en serio están gigantes es un dragón a los leones mira aquí está este tigre ultra mega apalpachable y bueno continuamos con más de aquí está la sección tal cual de for real friends donde pues estamos estrenando este año a draco está muy padre el dragón porque interactúa este saca vapor o humo de verdad para quemar su malvavisco y cambia de color es algo muy bonito que está haciendo es la es el primer dragón que sale de la serie for real friends que está tan de moda los dragones y este año decidieron hacer un dragón porque pues ya tenían obviamente que tenían pandas aquí está el gato que el gato es la onda ahora otra vez empiezan a moverse y interactuar sin que los toques son los sensores de presencia están geniales sé lo que se les agradece mucho ya hacen caras como todos los gatos por supuesto ya hacen purrún bueno vamos estamos aquí en la sección de niñas y tenemos a baby boutique que son todos estas este para que cuides a tu bebé y lo lleves a todos lados el cuerpo es totalmente suave para que las niñas lo puedan cargar abrazar está muy padre aquí vamos a pasar rapidísimo por la línea de baby boutique de mascotas está genial que pueden ver el de la casa está sensacional con todos sus cuartos la edición de los perritos y ahí está con su con su carrito el típico rojo clásico con su perrito mira es muy de hecho todos estos toda esta línea de ya tiene perritos tiene sus cachorros y ahí se tiene su carriola ya este trae todo carriola, mochila, bañalera, bambineto, todo y de este lado estamos entrando a esta edición que se llama los gemelos amorosos que este es de los mismos que hacen esto lo de la familia Telerín son los personajes que este Cleo es el segundo porque el año pasado salió otro personaje de la familia Telerín y son todos los que encontramos ahorita Little Mommy Little Mommy que son también sumamente hermosas igual con el cuerpo suave para que las niñas puedan hacer mamás ya saben que eso nunca puede faltar y las versiones de aquí abajo que ya son niñas un poquito más grandes no son bebés y tenemos por este otro lado con ciertas actividades no es para que les des de comer para que los cambies y aquí vamos a la sección de Little Mommy pero la edición de disfraces o sea todas las niñas les encanta disfrazarse les encantan las mascotas y tenerlas así porque no está ideal los perritos, los leones, los osos panda cualquiera de estos hubiera sido un mesoño cuando era niña y arriba tenemos el carrito de super que no puede faltar niño o niña les encanta empezar a jugar esto de rol es algo que está ultra de moda y aquí seguimos con Little Mommy una versión un poquito más grande ya se los decíamos y tenemos la parte de entrenadores con las muñecas que hacen actividad con la parte de juego de baño de llevar al bebé al médico y estas que ya tienen algunas tan bellas para interactuar con las niñas es algo que les encanta poder jugar y que les respondan eso es increíble aquí tenemos más que este traen todo el set de juego para que ya sea directo a jugar aquí tenemos una niña que hace pipí oh y eso ok yo conozco más de una que se asustaría con eso y estas son las que comen esta comen aquí no veo como jugar con ella pero si son estas son las que comen y tenemos diferentes sets y de este lado esta otra muñeca ya más grande My Little Boutique mi pequeña boutique en el sentido de que este ya la cara ya es más fashionista veanla con su maleta de viaje con sus lentes con los sets de cambios de ropa que están muy padres arriba tenemos más para toda ocasión y para que te lleves la maleta con la ropa como niña agradeces esto justamente los zapatos y está padre porque son un montón los que vienen normalmente los venden por separado y es el set de todo y vienen dos cuatro seis seis botas zapatos tenis todo genial para que te lo puedas estar cambiando y llegamos al clásico de los clásicos este lo digo y lo repito yo crecí con el nujo y me encantaba el eslogan que tenía hace tiempo de este un bebé de verdad para una muñeca como tú yo crecí con él y ahora que les digo está genial renovándose ahora tenemos a los nenucos de Peppa Pig eso está increíble con el traje de George traje de Peppa los nenucos abrazables hermosos con unos mega kits que traen aquí de juego para que las niñas ya tengan todo o sea ya es de ah sí mira este es de la comidita vamos a jugar con el bebé la comidita y ya lo trae sí el del salón de clases que está aquí abajo y el del doctor y estos los que me gustaban es que es uno más chiquito y uno más grande o sea los dos bebés para que tengas a tus hijos de todas las edades Nancy la muñeca más bonita y también de las más fashions también la encontramos con su traje para ir a nadar deportivos también está arriba el que no puede faltar es el set de belleza ahorita ya lo estamos enfocando ahí está con accesorios para peinarla con el caballo que parece un unicornio mágico aquí abajo también está está bien padre el caballo el unicornio el caballo si es es un caballo fashion aquí por Rainbow es Nancy y aquí terminamos con las cabezas para peinarlos que es también para peinar y pintar ideal para todas las niñas porque así aprendes y ya vas creciendo con esta habilidad que a veces nos cuesta mucho y bueno la Laloopsi la Laloopsi está hermosa me encantó el traje la mascotita está muy muy padre tenemos la Laloopsi de las este nuevas ediciones que ya están saliendo y las pequeñas la Laloopsi que vienen con su set las Laloopsi minis que está increíble este set y debe haber ahorita a ver si en otra zona yo creo que más la Laloopsi minis pero ahí hay otro set que está sensacional y esta parte terminamos con los carritos del super que la verdad es uno de los juguetes más vendidos de todos los tiempos y este y todo el mundo tiene su carrito de super estamos aquí en Walmart de Minamont es el juguetinario ya saben no puede faltar tampoco todos los accesorios para el bebé ahí está todo para baño la carriola y vamos a regresar por el mismo pasillo que tomamos de este lado estaba la Laloopsi y de este lado empezamos con Kids Time que son juguetes preescolares la verdad es que me encantan a mí todos los de Kids Time son muy muy padres y muy interactivos sobre todo eso Puppets Puppets ya llegó a México y es esta nueva masa moldeable con la que puedes hacer tus personajes favoritos de Shopkins y de lo que tú quieras estos son perritos que están increíbles de moda acá hay bolsas para que tú hagas bolsas y después le echas este agua y puedes pegarlos y esta es la edición para que hagas tus propios Shopkins que van a ser únicos porque solo van a ser tuyos lo pintas y tienes tu propio Shopkin tal cual original como tú lo crees y es algo bien padre y sobre todo hablando de Shopkins tenemos la nueva temporada que es la temporada 4 de Shopkins que ya está a la venta y que es la locura si no tienen alguno realmente vale la pena que consigan aquí están los sets de juego más grandes los carretos del súper aquí este es como para este ganó el premio Shopkins fue uno de los este ganó el mejor premio del año del 2016 justamente y este es de puesto de helados donde pueden servir y demás es tan increíble esto es algo que a mí me encanta que es un coleccionador que además trae dos Shopkins exclusivos pero este coleccionador es lo que lo que pasa es que de repente te llenas de Shopkins y necesitas donde coleccionarlos donde guardarlos porque ya no caben entonces con el coleccionador yo quiero este ¿qué es eso? es el set de juego pero de cosméticos de estilo de modas es un tocador está muy padre trae brochitas y demás es lo bonito de Shopkins que puedes ser fan de cualquier sección de compras y vas a encontrar algo ¿no? aquí colección de lujo para los que les gusta toda la parte de joyería zapatos aquí están los zapatos la bolsa el anillo el tocador y está increíble y de Shopkins tenemos a las Shoppies a las que se van de compras claro pues ellas tienen que comprar están muy kawaii siguiendo esta idea de los ojos grandes muy lindas muy llamativas con colores increíbles y aquí tenemos a las Shoppies con sus Shopkins exclusivos de cada una lo cual está increíble y el próximo año Shoppies este viene padrísimo viene con unas nuevos o sea va a ser más grande la línea y de este lado regresa Betty Spaghetti con un nuevo look y como saben lo increíble de esto es que puedes cambiarle la ropa las puedes intercambiar entre ellas y los accesorios te quedan a ti ¿no? es increíble cuando niña jugaba mucho de esta parte de ah sí ahora yo me peino como ella la peino como yo es muy padre y los accesorios que sean más kawai también se agradecen mucho aquí en la parte de abajo tenemos más Shopkins burger mira para que hagas tus hamburguesas tu y los susu los ratoncitos que juegan y tienen sus autos y tienen sus este todo los susu siempre quisieron un hamster como yo y no se los dejaban porque se los iba a comer el gato aquí está los susu son de fotorama bueno los trae fotorama está padrísimo para los que les gustan los hamsters y aquí está sus ruedas y todo tal cual y aquí tenemos a Little Light Pets que estos este pues graban y todo lo que tú les hablas con ellos lo bonito también es la textura es un como tercio pelado y vamos a ver si quiere grabar no se deja ahí está ahí se escuchó todo lo que estabas jugando ¿quieres grabar? ¿quieres grabar? ay que bello las chicas superpoderosas están de regreso y más poderosas que nunca están todos los personajes clásicos aquí está Mojojojo yo soy muy fan de Mojojojo y está la edición para que las peines claro como todavía te entretienes horas y horas y horas peinándolas y estas son ideales de las tres chicas aquí está aquí está el cuartel que se transforma en el cuarto del profesor Utonio y en el cuarto de las chicas superpoderosas son dos en uno y viene con el profesor Utonio que es el único set que incluye al profesor que ahí está el profesor y aquí está el otro set la princesa está Mojojojo y hasta las chicas en su set también justamente de batalla que son carritos de fricción y las chicas que no pueden faltar en su colección muy bien y aquí estamos con la nueva sensación los num nums que que es un num num pues son cositas olorosas y padres justamente los nums y los nums son la parte blanda que va arriba para que hagas como un helado así que los vayas apelando uno tras otro y la parte sólida puede ser un carrito un lipstick un sello y los hace que se intercambien hay cosas muy dulces hay cosas más como de hamburguesas hay de todo y lo que me gusta mucho de los num nums son los nums las ediciones de auto que se empiezan a mover todas locas y están bien padres super kawaii que es lo que está de moda ahorita de novedad en esta época son las cosas kawaii chiquitas y que son multicoleccionables como los shopkins como los nums y vamos a ver ahorita más de este tipo de cosas pero regresa nada más y nada menos que Heidi el mundo de Heidi está otra vez en tu tienda favorita y ahora sí que es una caricatura que ha estado vigente durante muchas generaciones la han hecho esta es la nueva animación de Heidi que pueden ver en televisión y este es obviamente la nueva los juguetes de esa el set de tres ya sea así de peluche o que es este este plástico y son dos sets diferentes copo de nieve blanquita y ahora sí que si eras fan de Heidi o siempre fuiste fan de Heidi es el momento de comprarlos porque son juguetes que luego están solamente una temporada y ya no van a estar así que se los recomendamos si son fans vayan por ellos y justo lo que platicamos las lalalupsi minis que pues ya tiene un montón de accesorios cambios de ropa intercambiables intercambiables entre ellos entre ellas los trajes se los puedes poner a todas y hacer tu colección mucho más grande y también están las minis estas las amo se ven y estas son de cuento las tinis vean esta es el lobo feroz por aquí están los ay están tan bellas esta es rosita de oro con los ositos y están están en las ediciones separadas este de las tinis y tenemos de este lado pinipón pinipón que no pasa de modo que sigue también con esta parte de vamos a jugar vamos a que tiene múltiple cambio de calas es lo más padre que bueno se pueden cambiar entre ellas vestuarios ropa este pelo y lo más bonito son este es esta edición de cuentos aquí está mary poppins o bueno lo que parece que lo que creemos que es pocahontas verdad aquí está pinocho y creo que ya es robin hoes o peter pan no es peter pan porque tiene un este un cocodrilo ahí está la caparucita roja y los personajes básicos de pinipón que la verdad es que pinipón siempre para jugar y los sets de pinipón miren aquí están los sets de pinipón cuento de hadas que está increíble y trae sus versiones exclusivas de la casa aquí está el castillo para que sean todas unas princesas la verdad es que es de esas cosas que son grandes y tienen un montón de actividades y de cositas y muchas horas de juego y pues los pueden guardar eso es lo bonito y las hadas estas me encantaron las hadas de pinipón la casa del fantasma este está bien es un parque de diversiones pero como como de aquí está la casa de los sustos ajá y ahí está aquí está donde venden el algodón y todo eso y aquí está para para comer la de las hamburguesas y bueno empezamos con la línea polipockets pero este es el avión de polipockets el superjet de la gira de conciertos de polipockets que vemos aquí en este momento mucho más de cerca la cual está sensacional porque se transforma en un escenario de rock para que pues vayan a sus conciertos las polipockets y lo cual está sensacional este lado aquí aparece barbie pink passport que es justamente la casa de barbie con toda esta nueva las muñecas que aparecen aquí justamente son la nueva edición de barbie que ahorita las veremos están increíbles con estos cambios de cuerpo caras y demás ok seguimos con la edición preescolar estos me encantan donde puedes pintar tu tu bolsa de palperro y la puedes personalizar como tú quieres lo cual lo hace que sea solamente único el juguete los diarios secretos el set de princesa mono de haba poder crear hacer tus propias pulseras bufandas adornos este para crear tus propias bufandas y eso se convirtió en el juguete del año en Estados Unidos el año pasado y empezó a haber un montón de juguetes al estilo y es el primero que veo ahorita aquí en México para hacer pulseras más pulseras para este mechas de colores que está tan increíble para las uñas encuentras de todo lo que quieran jugar las niñas ser muy fashion estar a la moda para las niñas que quieren ser como sus mamás esta es la parte pero la edición de juego en diviértete no te preocupes por las pinturas están diseñadas para eso el hornito mágico de fotorama y los raspados también de fotorama órale no sabía que fotorama estaba sacando esto que buena onda también este que es de juego seguimos con más helados para que hagas helado que padre para que decores tus paletitas de bombón ese está sensacional este yo de niño pediría uno de estos es más voy a pedirle a Santa Claus uno de estos para hacer tus propios fratés pero naturales muy bien para que hagas la fuente de chocolate yo quiero uno de esos este será mi carta a Santa Claus este ya es el micro hornito de juego este realmente no funciona pero este sí es otra máquina de raspados máquina de raspados lo que es la cocina todos los elementos para que tengas una cocina grandísima en tu habitación y seas el chef de la casa o la chef de la casa porque como pueden ver esto es como para niños como para niñas es metálico o sea este sí es para la versión kawaii que está saliendo ahorita de muy japonesa de que puedes realmente cocinar ya con este puedes empezar a cocinar con tu mamá ah maravilloso y aquí hay más cosas similares y bueno estamos terminando por fin regresamos a la zona de For Real Friends y vamos a la siguiente parte y parece que vamos a dividir este programa en dos aquí están una parte de las Ever After Hike esta edición que es de Rosabella es exclusiva de Walmart no la hemos encontrado en otro lado es la edición de fiesta de cumpleaños y lo padre no se acercan a ver que aquí trae un hoyito es que huele el traje de Rosabella huele a vainilla y está increíble si son fans del personaje o de la serie a ellas solo la van a poder encontrar en Walmart y en Juguetilante ok aquí tenemos a Brittany con sus diferentes versiones de superhéroe de veterinaria de tienda de doctora ecuestra de moda con muchos trajes y si quieres ser ser lista de ser cool las Project MC MC Square que son justamente esta serie que si no la han visto se la recomendamos mucho por Netflix lo que está muy padre de estas muñecas son los ojos que son ojos cristalinos realmente es otro tipo de ojo y que traen un experimento cada una trae algo para que tú crees para que tú juegues y para que este sea más interactivo para que seas más mira acá está un portafolio de este es el maletín de McKayla donde trae todas sus cosas para investigar porque acuérdense que ellas son super espías y ser inteligente está de moda ser inteligente es cool para que puedan decir ah yo quiero estudiar física algún día ser ingeniero y pues les dan herramientas tips que están muy padres y ellas en sí los trajes son muy bonitos yo tengo a McKayla tengo a Adrián son de mis personajes favoritos y aquí rápido tenemos otras Lalalupsi las Lalalupsi Girls y esas ya son para que tú las peines las cambies y hagas muchas travesuras con ellas están increíbles entramos a la sección de Equestria Girls que no puede faltar en ningún lado ya saben Equestria es también de moda las ponies son increíbles y los diseños están muy bonitos los trajes la ropa hicieron son fans de Mayor Pony de seguro les gusta esto y la nueva sección de princesas de Hasbro las princesas Hasbro que llegaron muy fuertes y que pues están destornando se está moviendo muy bien en el departamento de niñas de la sección de muñecas y estamos estrenando a Moana ya llegó Moana y justamente está la edición básica 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 que es la que está mostrando en este momento Bernardo luego sigue la que ya es un poquito más detallada los trajes brillantes que es ahí donde entra esta Moana y ya con accesorios que ya ven no puedes fumar tiro las cosas trae su espejo trae más accesorios y aquí abajo tenemos las grandes que es las que tienen más accesorios como Ariel y Rapunzel y luego gastamos la sección de Frozen porque Frozen es Frozen y está bien padre este set este es el único niño que han sacado hasta el momento a Kristoff así que si quieren un niño para jugar en su colección necesitan a Kristoff y solamente viene en el set con Ana y bueno de Descendientes la nueva apuesta de de Disney con Hasbro están muy padres esta línea es estas son de las básicas que empezaron miren ya está de nuevo ven que lo estuve busque y busque no saben cuánto sufrí por él pero ya están y están las de este ya de la caricatura recuerden que salió la película y viene la segunda parte para el próximo año si no me equivoco pero aparte Descendientes tiene su propia caricatura sus clips animados donde hay personajes como este Ali como Freddy como Jay y son los que ya estamos viendo en esta nueva temporada de juguetes y bueno aquí tenemos a las princesas y estas son cantarinas no sé si se escuche pero canta esos que tienen también muy padre que trae los ojos ya de cristal o esa idea de que se ven más profundidad se ven muy bonitos los ojos estas son más clásicas las princesas más clásicas esta versión de vamos a jugar con las muñecas a ser mamá está muy padre y bueno otra de las apuestas más grandes que tuvo Disney en los últimos tiempos y que le fue increíble fue princesita Sofía sabes que esta me encanta no la había visto esta edición como tipo magia de princesita Sofía con el set de los minis estas están muy padres para que tú crees hagas son interactivos eso es lo que usas también muy padre y bueno seguimos con la sección de Frozen y igual esta misma Elsa es cantarina y brilla su vestido ah si wow esta bien bonita esta y esta del otro lado Ana y Elsa Ana y Elsa y esta que hace esta de aquí abajo también es este también tiene micrófono pero aquí es para que tú cuando el micrófono me encantas con ella ah pues mira el micrófono no le aumenta mucho la diferencia y tiene otro otro peinado o es el mismo es el mismo peinado solo cambia el vestido esta bien bonita ok Monster High y ahora Monster High que se reinventó este año con una edición nueva más tierna si quieren verlo así por eso fue porque las mamás estaban pidiendo un cambio por eso que con las generaciones que empezó Monster High ya crecieron entonces tenemos que reiniciarlos para las nuevas y está muy tierna la cara es mucho más niña ya se ven más chiquitas y la línea es bienvenidos a Monster High esta es la edición sencilla la edición básica y la edición más completa pero no solamente tenemos esas Monster High sino tenemos la edición vinil de Monster High que son estas que están súper padres súper colisionables y además tenemos otra edición de Monster High que están allá arriba y hay otras que son la edición mini y Mystery Pack Mystery Pack o sea sé que no sabes cuál te va a salir creo que atrás viene el checklist no viene adentro de la bolsa pero son súper kawaii son chiquitas son muy tiernas porque parecen bebés entonces está muy muy padre Monster High en todo su esplendor está aquí y el perrito que camina de Fisher Price que está increíble para este preescolar más para preescolar para que los niños aprendan luces barras de con sensor está padrísimo mi pequeño pony mi little pony que no puede faltar en ninguna casa porque es básico son de los clásicos que tenemos y esta edición de vinil está muy bonito el cabello está increíble little pet shop que es todo un éxito la tienda de la casa de juguetes de las pequeñas este mascotas que puedes crear todo un edificio completo completo y pues este coleccionarlas porque son súper kawaii súper lindas y aquí tenemos este pequeño set el pit fest el festival de los de las mascotas que está sensacional y yo creo que este está increíble realmente además seguimos con my little pony con cute magic cute magic y explora ecuestria que está aquí y tenemos la línea básica de my little pony seguimos con esta nueva línea de explora ecuestria sets y el castillo que está increíble realmente los sets están sensacionales todos los sets de my little pony los nuevos sets están increíbles todos y bueno estos que tienen este esto me gusta mucho que tienen movimiento son de tela ahí está y estos con movimiento y accesorios está muy padre trae muchos accesorios que también es increíble y bueno aquí las ecuestria girl mini versión este vinil están muy padres las cuales están están increíbles porque tienen todo el set todo el cuarto todos los accesorios este de los personajes de ecuestria y bueno aquí tenemos otro de este me encanta el personaje es uno de mis favoritos y tiene su casa es bastante para que te lo lleves para todos lados con vestidos boinas esto está increíble las ediciones básicas y aquí tenemos como pasarela de moda sí sí no es para que bailen es como el de las fiestas aquí está ahí está la dj para que bailen y aquí están las ediciones mini de las princesas las cuales están increíbles de hasbro el set de ariel está muy padre el set ese set de Elsa no lo había visto está bien padre y aquí está el de ariel y si quieres todas las princesas todas juntas de un jalón o separadas como están aquí las versiones más sencillas que está cada una sola con un par de accesorios o con los accesorios van creciendo así la que más me gustan son estas que son como llévame a todos lados por favor está muy padre por decir aquí se ve aurora trae a las tres hadas trae la cama trae el tocador o sea ya está lista para dormir del otro lado tenemos a Rapunzel pero ya con el cabello corto que es algo que casi nunca se ve que también tiene todos los accesorios tiene la mesa tiene coleccionable y en la zona de Frozen está Nayelsa pero en la edición del corto de cumpleaños exactamente y estamos llegando a la sección de Trolls la película del momento de novedad que si ya la vieron y les gustó tanto como nosotros vale la pena por lo menos este set donde vienen todos este está increíble de una vez todos y aquí están los personajes de Trolls y bajamos en la edición un poco más grande y seguimos y hay más grande y hay más grande o que hay con más accesorios y de ya la de la fiesta está increíble los colores y es otra edición esta está fantástico porque tanto Poppy como Ramón son traslúcidos en esa edición y en estos son colores sólidos y bueno Hello Kitty está presente también aquí con este accesorio tiene el camión de Hello Kitty la nave el avión de Hello Kitty el carro médico y el radio control se mueve y ese sonido está increíble estas son las Hello Kitty grandes fashionistas como Hello Kitty podía ser y aquí tenemos a Pony Lamp que son como los ponis clásicos de los 80 vueltos a hacer y también con muchísimos accesorios para que puedan tener muchas horas de diversión estamos llegando al final y vamos ahora de regreso para casi casi terminar la sección de niñas y tenemos esta es la nueva apuesta de Mattel que está fantástica que se llama My Mini Mixels y que tiene un montón de accesorios y todo está chiquitito está kawaii es intercambiable es como la Pony Pocket original de los finales de los 80 o My Max ese es un cuadro como pueden ver y se va transformando en toda su casa y esta es una cancha de fútbol de hecho es el parque no este realmente aquí está este el como se llama es para que jueguen de gira aquí está su lanchita aquí está la parte de lunch para que coman ahí está un patito y aquí están los demás accesorios y son multicambiables y además los vestidos están muy padres porque tienen diferentes alegorías por ejemplo aquí hay muchos de terror de Halloween y hay otros como de superhéroes y demás y los van cambiando y además vas haciendo como tu como tu gran ciudad porque son muy chiquititos y muy padres y aquí si justamente como dice vas armando los cubitos y ya los puedes ir creciendo es una y está aquí por aquí está la versión gigante que trae todo eso que ven ahí la cual está increíble ven aquí están parte de los personajes los cuadritos y que los puedes ir intercambiando haciendo los trajes está muy cute My Mixels y después de My Mixels encontramos a Poly Pocket Poly Pocket lo más maravilloso de Poly Pocket es los todo lo que le puedes intercambiar todos los accesorios que tiene porque este está increíble porque se va de paseo la Poly Pocket tiene todo para para irse de paseo tiene un montón de trajes de baño de batas y de cosas maravillosas aquí está la edición de Rock que ya vimos por allá hace rato el camper el avión que se transforma para que se vayan de gira aquí tenemos la edición de vestidos de noche que está increíble para todas las fiestas que se puedan imaginar ahí está con las amigas en una pijamada está muy padre todos los sets y van creciendo ya también para que tengas otras cosas y este es un puesto de jugos de fruta y participa en una aventura está muy padre aquí están los personajes con un montón de accesorios y de vestidos y mira el que está aquí abajo lo puedes este está fantástico todos los vestuarios y están todos bueno están los personajes principales de Polly Pockets y cada uno con sus vestuarios o sea que este realmente es un juguete que vale mucho la pena porque tiene mucha jugabilidad más de 50 piezas está ideal para llevarlo para todos lados el helicóptero de Polly Pocket y Polly Pocket actualmente es una de las colecciones del departamento de niñas que es la más grande porque cada año la hacen más y más grande ah está padrísimo me encantó este que es una calavera no ese del gato gato bueno el pantón gato está padrísimo este de los disfraces este de invierno con los patines los esquís puedes encontrar lo que sea de fiesta de viaje o las más sencillas que nada más para que tú ya vayas teniendo parte o incrementando tu colección y continuamos con otro set otro set de Polly Pocket en parque acuático en el parque acuático eso sería como de aventura está muy bonito este set grande aventura de la celda y este es todo un hotel casa sorpresa con elevador que sube y baja y bueno aquí está The Ever After High la mansión con las clásicas continuamos más con las monstras grandes pirastas monstruosas y con la edición grande edición sencilla tanto de Monster High como The Ever After High y pues siguiendo con las escuelas porque no llegó Super Hero High Super Hero Girls con la escuela de Super Hero High que está increíble la serie también es parte de lo que están apostando mucho que es muy bonito que encuentras la serie conoces más a los personajes los haces más entrañables o también en The Ever After High los libros y ya dices ah este personaje me gusta por esto y esto y esto y cambian un poco el sentido por decir aquí podemos ver a Poison Ivy y Wonder Woman en estos momentos y Batgirl que está aquí abajo está la edición más completa y la edición básica y además tenemos la edición tipo figura de acción que pues los coleccionistas agradecemos mucho para acrecentar nuestra colección de superhéroes y aquí arriba rápido tenemos una Barbie que está muy grande es el reino de los peinados mágicos y curiosamente por eso está tan grande para que puedas peinarla muy a gusto y tenemos ya de este lado entrando al mundo de Ever After tenemos a Ashley con un traje muy padre que se cambia eso es muy bonito que se cambia el vestido se cambia el corset tenemos por aquí está Holly con el cabello largo la hija de Rapunzel y de la edición de invierno a Crystal tenemos a Apple White que también son estos trajes están muy bonitos los detalles si eres fan de las princesas en general te va a gustar mucho esta colección de muñecas porque encuentras de todos los cuentos de hadas aquí tenemos a la hija de Jack y las habichuelas de Pulgarcita los encuentros de todos los personajes y acá está la línea básica de Ever After High Ever After High también tuvo una remodelación este año la sesión un poquito más lindas apenas empezó y empezó justamente con la línea de invierno y vamos a buscar por aquí por aquí está Apple White es de los ejemplos donde ya podemos encontrarlas con una sonrisa más amplia con una idea más de cercanía entonces es lo que la nueva Polina espera y está muy padre ya el próximo año saldrán las nuevas muñecas y esta ya es Maddie con la nueva cara y aquí tenemos justamente el claro ejemplo del cambio de cara Apple White con la cara tradicional y con la nueva cara que ya es una sonrisa Maddie ya trae la nueva cara Raven también ya trae aquí tenemos otra vez el ejemplo antes y después del cambio de cara en la básica la edición de ballet que también es básica y Barbie no puede faltar nunca de los nunca y están las Barbies fashionistas que como les comentábamos cambiaron este año Barbie dijo vamos a reiniciar la edición fashionista y hacerlas ahora con mayor variedad de cuerpos cabellos cara algunas son lacias otras son chinas pelirrojas de cabello pintado hay chaparritas altas curvilíneas como esta aquí están las dos curvy estos dos y eso hace que sea más padre coleccionarlas y se lo agradecemos a Maddie y estas son con set de ropa fashionistas y acuérdense que esta no la había visto está genial tenemos esta del corazón vean las manos de Barbie esta es una edición especial que no la van a volver a encontrar y si son fan de esta posición de hacer un corazoncito no les puede faltar Barbie y Barbie es lo que tú quieras hacer mira estas no las había visto son básicas también siguiendo la línea de de la fashionista no ajá de inclusión de más cada rostro ya saben encontramos en los perritos esta de como de granja las de profesiones que nunca pueden faltar la pediatra la dentista doctora chef oftalmóloga de 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 patinaje chelsea y las ediciones ya saben de las películas estas son las de peinados mágicos esta que la cola hace burbujas está muy padre si da narcoitis brillante ah mira aquí están las minis pero en edición no este no mystery pack no mystery pack otras pero vienen como si fueran este disfrazadas vienen con más accesorios más coleccionables ya saben siempre están sacando cosas para que sean únicas tengo curiosidad de saber cuáles son todos los personajes que vienen yo soy fan de esquelita de monster high pero no la he visto aquí ya tengo la mini vamos a ver si hay otra super hero girl y la escuela ah si está esta edición de bad girl es exclusiva solamente de la escuela de super hero high y pues este si quieres esta bad girl tendrás que tener esta escuela así es aquí está el capitán america luis toy y spider man y la línea de la línea de barbie que es lo que acabamos de ver de tripopia que es la nueva serie también que está creando barbie del mundo de los sueños y tiene personajes muy carismáticos muy bonitos el carruaje a barbie a chelsea la de la aventura espacial que también es otra de las películas de barbie que sacó este año justamente que está muy padre aquí están los personajes de barbie y una aventura espacial y bueno vamos a hacer el último recorrido de toda esta tienda y será la zona de preescolares y está a ver si miren boligoma pero ahora le pusieron un sticker para que se vea más kawaii este lo saca Crayola Toys y boligoma ha estado presente en nuestras vidas desde hace más de 20 años bueno terminamos con toda esta área de preescolar que está genial para que los niños aprendan suena canta juegan toda la zona de kids time para que los niños tengan esta interacción y empiecen a mi sobrino hubiera salido feliz con esto de que es para que jueguen para que manejen para que aprendan a conducir está muy padre y continuamos con el camión de bloques toda esta parte interactiva este que no puede faltar si si quieres crear con masa este tiene kids time la edición para que tengas tu cocina donde hagas pizzas y helados esta para que les ayudas a tus papás a arreglar la casa los bloques que no pueden faltar la caja registradora que también es un clásico de niño y de niña para que ya no digan es que no es de niño o de niña es de los dos aquí está el de niño y aquí está el de niña la guitarra para que seas toda una y está el piano el pizarrón los juguetes clásicos de kids time que realmente han existido toda la vida el juguete de madera el perrito el este para que puedas tocar escuchar la sheriff ya llegó por fin y doctora juguetes ahora en su versión no este es solo lindamente este es solo es plush pues ya están los personajes de la sheriff que lo puedes encontrar aquí en walmart minamontes y justamente la juguete doctora juguetes que ahora es su versión veterinaria doctora veterinaria con las mascotitas y el camión lampi que la puedes atender curar temperatura y demás cupapig fisher prize está padrísimo porque recogen los juguetes y este es para todas las ah no recogen sus propios este como comida es dos en uno y es para que justamente aprendan a caminar y después lo utilizan como montarle es muy padre estos juguetes que crecen con el niño la línea play school este está hermoso de todas las texturas con brillos y para que lo lleven a todos lados la línea star wars del cara de papa y de la señora cara de papa el hombre araña la línea star wars la señora cara de papa las de cuento de hadas y aquí están las de marvel de cara de papa que ya es todo un clásico cada año que va a sacar cara de papa este está padrísimo esta línea de este galactic heroes de star wars donde están pues prácticamente todos los personajes de las películas principales hasta ahorita el episodio 7 episodio 7 este sería como de episodio 6 episodio 3 episodio 3 y bueno clásicos y tenemos este el traje del hombre araña este que da golpes este que está sensacional que es este el hall buster donde este super hero adventures donde puedes meter a tus personajes favoritos cara de papa los galactic heroes y super hero adventures y obviamente los rescue bots de transformers que todos son línea preescolar y que realmente están sensacionales este es de rescue bots es el cuartel y acá está lo que es muy padre esto es la calidad o sea el nivel de detalles si realmente los plásticos pueden ver aquí está el capitán faz my ray o han solo y chewbacca thor y iron patriot y son sensacionales la calidad es increíble y estamos aquí con el exclusivo que es de paw patrol la edición de super héroes solamente la van a encontrar aquí en walmart así que ya saben es uno de los juguetes que va a ser más buscado esta navidad porque solo aquí lo van a poder encontrar y bueno tenemos la sección la nueva edición de la jungla tenemos el que fue el juguete del año el paw patroller ya está aquí disponible y además está la torre de control de paw patrol donde además está el air patroller ahí lo pueden ver y tenemos los autos con movimiento y que se transforman o tienen algún este nivel de acción de los personajes de paw patrol además tenemos este los personajes con accesorios básicos esta polar de sky que está increíble esta es la edición de la jungla espacial está muy padre y aquí tenemos el air patroller para que lo vean más de cerca y el este el centro de rescate y seguimos con la línea de bike tech que está sensacional que también es preescolar llena de colores movimientos y accesorios donde está con las jirafas el hipo que ya habíamos visto más este pez de juego el tocador que es justamente el de moana barbie y demás y aquí está para que hagas este la comida la cocina de dora de dora de fishel el barco pirata de jake está muy padre está en la edición chiquita la grande y la gigante Bob el constructor el nuevo Bob el constructor está ya aquí en walmore viramontes y están los nuevos personajes que estas estas piezas que son sus herramientas son de metal son diecast lo cual está sensacional y este está padrísimo porque es una pistola de bloques y entonces tú le metes los bloques y los dispara y está está maravillosa el este el radiocontrol obviamente es de radiocontrol donde puedes mover a scoop y tenemos los personajes de la casa de Mickey a Minnie igual que es este parte de la serie con los colores ahorita de la serie muy padre y también Minnie es ultra mega fashionista que aquí está con sus trajes de princesa con su vestido de tela su moño que brilla o sea para todos los que quieran la edición que más les guste aquí la van a poder encontrar y Blaze los Monster Machines ya están en la venta aquí tenemos este set y los personajes sueltos ya disponibles además Dora la Exploradora que no puede faltar y es un clásico que sigue cambiando y creciendo Tomás y sus amigos ahora ya está en la edición de DC Comics esta es la Baticueva de Thomas & Friends Batman y aquí tenemos los micro sets para que vayas armando tu gran pista de Thomas & Friends y abajo tenemos parte de la pista de la ciudad más zonas de pista para que armes toda una ciudad increíble de Thomas & Friends y el que va a ser el juguete de esta temporada va a ser el Trackmaster donde está padrísimo porque subes por esta pista y de repente y de repente pasa avienta a Thomas al aire y cae y vuelve a seguir la pista la cual está increíble y el día que lo vimos en acción fue de wow y también su versión de jungla de Thomas la versión de jungla de Thomas y los este otros sets de Thomas & Friends para que hagas más grande tu carrera y tus pistas y por acá seguimos con Mickey Mickey Clubhouse Little People Fisher Price este también va a ser como juguete del año de Imaginext porque tenemos para los adultos y para los chicos el diario El Planeta donde está Superman y la Baticueva y lo padre es que este helicóptero hay una opción donde viajas del punto A al punto B y está sensacional aquí aquí está 360 giras el helicóptero de Batman de Imaginext y aparte incluye a Batman y a Superman está muy padre seguimos con Little People Little People con toda la casa la granja este es para que vayas creando tu gran set de personajes de Little People y aquí está pues el el tobogán este está muy padre o sea tiene dos versiones de juego para que justamente los niños les encantan los cochecitos y aquí tenemos otros para que lleven la diversión a todos lados se abre esta puerta se abre estos sets el avión los demás sets de Little People y las princesas de Little People la versión de princesas de Disney con Rapunzel el cenicienta bella que están muy padres seguimos con Fisher Price y todos los elementos para preescolar ya con la versión de niño niña y con todos los que no pueden faltar que están muy padres y generalmente de Fisher Price todos hemos jugado con Fisher Price en alguna época de nuestras vidas y actualmente sigue estando igual que antes muy buenos materiales los plásticos los colores las texturas mi sobrina tenía uno de estos está genial los personajes que van creando nuevos incursionando nuevos está ideal el erizo este que es súper pachoncito y bueno terminamos con de nuevo mayones y luego con el diario el planeta y pues ya con esta parte terminamos la sección de niñas niños no sin antes vamos a enseñar lo que les habíamos prometido en un inicio que es la zona que está de fondo que es la zona especial ah pero antes esta zona toda esta parte de aquí zona de productos de descuentos tienen algunos descuentos y está justo en la entrada son los anaqueles y viene marcado con las etiquetas rojas los anaqueles blancos en los walmart cuando los encuentren van a poder ver la zona de descuentos en juguete y landia en juguete y landia de walmart tenemos a tomas and friends también aquí un set de juego y ahora sí llegamos chocachocán a la parte de los juguetes especiales especiales aquí van a poder ver si lo puede enfocar tantito Bernardo arriba tenemos una viga amarilla de lego que delimita los productos que están aquí no pueden salir si se los van a llevar les dan una clave y se los entregan directo en caja estos juguetes no salen de esta sección así que vamos a verlos bueno estamos con willy wishers ya saben estas cinco amigas que son increíbles son personajes muy lindos muy tiernos pero que ayudan a que las niñas este con cualquiera de estas partes se identifiquen tanto la que ama la naturaleza como la que quiere ser bailarina artista la que hace manualidades está genial mi preferida es Julian su traje de este Hanson me encantó y son sets más grandes como verán aquí está Ana con Sven y Olaf que es un set muy padre y está el trineo también con Ana con Ana por acá tenemos de este lado tenemos una Elsa y la zona de Siukul para que hagas tú tus propias todo todo lo que tú quieres hacerte un cojín un juguetito los nuevos diseños que traen estos van cambiando cada año y aquí está el set para que hagas tu mochila de Siukul aquí está Red Links que pues esta muchacha habla si ya nos dimos cuenta bueno aquí está Pets Max que tiene movimiento para que realmente salgas a pasear con él y aquí están los Tsum Tsum autos tanto los Tsum Tsum clásicos de vinil de Jax como los autos los autos los vamos a ver más allá pero aquí está la serie 3 de Tsum Tsum ya disponible aquí estamos en Walmart Miramontes y aquí está Toy Story Toy Story y están acá los radiocontroles radiocontrol de Miguel Ángel en su patineta que puede pues para ahora sí que moverse los radiocontroles el de los Avengers que sé que tiene dos lados el lado del Capitán América y el lado de Iron Man que está increíble el funcionamiento lo podrán ver en un programa especial que grabamos en Grupo Rus de este lado tenemos al Indominus Rex a los personajes de Karks este nuevo paquete de Radiador Spring los Minions aquí están los autos de los Tsum Tsums justamente está Elsa está Dumbo está Stitch está Soli Winnie Pooh están muchísimos personajes y van llegando más y más series ok de Batman vs Superman nos encontramos con los personajes y de los autos de Mario Bros de Mario Bros que están de este lado y de Batman vs Superman de este lado y están las dos ediciones la que es el personaje hecho carro y el carro con elementos del personaje y además está el de los Beatles y también está esta edición especial de Star Wars aquí hay una nueva edición de Star Wars más de Marvel la Black Widow clásica Iron Fist los de Viaje a las Estrellas ahora sí que vamos pasando para que los vean rápidos y furiosos aquí abajo tenemos el drone del halcón milenario los personajes de Rebels y el Interact Tech de el Strong Trooper que está muy de moda ahorita el BB-8 y las nuevas naves de Rogue One además tenemos personajes de Star Wars clásicos de The Force Awakens de Rogue One y las naves de Titanium de Hasbro de este lado tenemos los personajes de 6 pulgadas de X-Men de Capitán América de Doctor Strange y hacemos un paneo largo y aquí abajo está el escudo del Capitán América que está increíble y lo pueden ver en uno de nuestros programas y por este otro lado encontramos el casco de Iron Man el casco de Kylo Ren Transformers los Titan Returns aquí está el casco de Iron Man y los demás personajes y este que es edición exclusiva de Walmart de Civil War Mecano para que construyas lo que tu imaginación te diga puedes hacer lo que tú quieras y lo que está también es el juguete que hace juguetes exactamente y el de los Power Rangers el Rex de los Power Rangers que está increíble porque tiene musiquita lo que es curioso es que tenga la música de la primera caricatura de los Power Rangers y aquí está ah mira ya viste allá atrás ok esto no lo habíamos visto The Gears of War 4 ya están disponibles en Walmart que genial y aquí está los personajes de Mario Bros del club de Nintendo en versión gigante Minecraft Game of Thrones para que armes y crees tu trono de hierro completo de The Walking Dead estos son armables y tú creas tus sets del mundo de Nintendo Fox Mario Luigi y de Lego Scooby Doo todas las sets de Scooby Doo y de Angry Birds y el mundo de Lego y esa es solo una parte porque en la serie de construcción hay más de Lego vamos aquí a la zona que está aquí tenemos de Megablocks las de las Tortugas Ninja los Mystery Packs y de Play Mobile los Mystery Packs aquí está de viaje a las estrellas el Megablock donde está la Enterprise de Megablocks y Mystery Packs de Halo y personajes de Halo de Megablocks El Diario Secreto de Barbie y My Password ahora si todo lo de Lego Star Wars Jurassic Park Jurassic World Minecraft Super Heroes lo que es el Batimóvil el Hulk Buster Nexo Knights todo el Castillo Nexo Knights Lego Creator Lego City Lego and Friends y pues vamos a hacer todo el panorama para que se vean todos los Legos que están aquí en Walmart y aquí está Peppa Pig yo quiero este no he decidido esto se lo voy a pedir a los reyes pinta de cura y deslumbra literalmente te pinta las uñas tú se lo pones el dedo y ella se lo da más el set completo de Frozen arriba Elsa y Anna Cantarinas está muy padre la doctora juguetes Elsa y Anna ah sí aquí están las dos y también brilla mira los de distroles y aquí están los personajes de distroles siguen y siguen vivas las hadas de Tinkerbell arriba encontramos a Sumer y los Hachimals Sumer y Hachimals aquí está Masha y el oso también están los plush toys de Paw Patrol y los Kawa Cubes de las Tortugas Ninja y esta edición especial de Superhéroes de My Little Pony Superhéroes Trolls edición gigante con Poppy y la edición especial a un super precio de Maléfica y pues que más está increíble todo lo que hay en Walmart ahorita en la sección de Juguetilandia y hay otra cosa muy padre ustedes pueden apartar el juguete que quieran con el 10% y tienen para liquidarlo hasta el 27 de Diciembre este es solo un video de lo que es Juguetilanda 2017 nos vemos a la próxima no se pierdan del otro video yo soy Luz atrás de la cámara es como Bernardo nos vemos con más juegos vetes y coleccionados chau 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 chau